¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chale! ¡Sidloot! Sonali. No, I am Sonali. I didn't call you. Sir, this is Alok's wife. Payal. ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? Me y Alok, Skye Diving. Pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El hombre ha perdido completamente. Y no ha creado su paracute. Sir, alguien ha golpeado a peat. Alok a peat. ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Después de hacer un saludo, Alok estaba hablando con él. ¿Tienes que ustedes estaban en el aire? Sí, sí. Nosotros hablábamos y... ...a un saludo muy grande. Y después de hablar con él. ¿Qué es lo que está haciendo con la cámara en el helmet? ¿Eso ha estado grabando? Sí, sí. ¿Puedo ver? Esa es mi y Alok. Esa es mi y Alok. ¡Sonali! 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 En el helio, la vida en los 15 segundos. Donde alguien hizo una bruta en el helme. Entonces, no hay una paracuja. ¿Qué hicieron? Sí, si trabajasteis aquí. No, le dijeron que ella fue hacia arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí.